Hermanos queridos, esta es la hora de Jesús. Esto es el tiempo del juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo es sacado afuera, es vencido. Este ahora, este tiempo, es el tiempo que nos separa de la vuelta del Señor. Este tiempo es el tiempo que el Señor empezó en el momento en que se entregó completamente. Ahora, ahora, ahora hay el combate decisivo. Ahora hay la lucha de la cual todos nosotros sabemos el resultado. Sabemos dónde va a parar este partido. Ha ganado Cristo. Sabemos de toda la revelación que Cristo ya ha vencido al demonio. Ya ha vencido a nuestro enemigo. Ya ha vencido a la sumerbia. Ya ha vencido al pecado. Ya ha vencido a la muerte, hermanos queridos. Cristo ha vencido. Pero hay que combatir porque está la libertad de todos nosotros. Y si sabemos y tenemos la certeza de la victoria, esto no exclude, no impide que nuestra libertad, hasta el momento en que Dios ha pensado para nosotros de encontrarse totalmente y completamente el día de nuestra muerte, en este tiempo nosotros tenemos la libertad. La libertad para conocer su amor. Porque si es verdad que Adán y Eva han utilizado la libertad para desobedecer, engañados por el demonio, Adán y Eva, tú y yo, hemos utilizado esta libertad a menudo para cumplir nuestra voluntad, para separarnos de Dios y precipitar al infierno, siguiendo las huellas del demonio, de Satanás, de Lucífero, del ángel que no permaneció en la obediencia, que no permaneció en la comunión con Dios, que ya no le bastaba ser el ángel más maravilloso, más estupendo. No, tenía que ser como Dios, o más aún, más de Dios. Y por eso ha sido precipitado. No ha podido permanecer en la verdad, dice Jesús. No ha podido permanecer en la obediencia, en la justicia que es la obediencia. Según la Escritura, la justicia, para el pueblo de Israel y para todos nosotros, es la obediencia a la Torá, a los mandamientos. Pero no es simplemente un respetar reglas exterior, que es lo que el Señor y todos los profetas condena. Una religión exterior que no sirve para nada. Es la obediencia al mandamiento fundamental de ser a imagen y semejanza de Dios, de ser hijos de Dios. Vivir según la naturaleza en la cual Dios nos ha plasmado, nos ha creado. Ha hecho un hombre, ha hecho una mujer, con el polvo del suelo, ha insufrado su espíritu para que todos nosotros podamos ser su imagen, su semejanza. Podemos vivir obedeciendo a los impulsos, a los mandos de Dios sobre nuestra vida. Toda la ley, toda la Escritura, todos los mandamientos son para nuestro bien. Es el camino de la vida, como lo llaman los hebreos, los diez mandamientos, sino todos los preceptos. Son como los mandos de un avión, de un coche. Hay que utilizar bien, al momento oportuno, todos los mandamientos. Si no, se fracasa, si no, se muere, si no, se choca con la pared, si no, se precipita. Bueno, nuestra vida desobedeciendo es una vida parecida a un avión en el cual el piloto ya no es Dios, ya no es el profesional que sabe cómo utilizar, sino un loco engañado, borracho, por la mentira del demonio que eres tú y soy yo, y empieza a excluir mandos. Este no me interesa, este, uh, quitámoslo de encima, este, horroroso, y es tocar los demás cuando y como tú quieras, como yo quiero. El avión enseguida precipita exactamente y fracasa terriblemente, exactamente como lo que ha ocurrido a Satanás, a Lucífero. Y nosotros somos hijos del demonio, dice el Señor, si escuchamos su palabra y si queremos cumplir su voluntad. Desobedeciendo a Dios, hemos empezado a obedecer a otros mandamientos, porque el hombre no puede vivir sin obedecer. Es muy interesante, pero es así. Obedeces a Dios y vivrás. Es toda la Escritura maravillosa que lo repite en mil modos, en mil maneras. Obedecer es el paraíso, hermano. Lee la Escritura, te conmueve, porque dice, hagas esto, escucha mi voz, obedeces a mis preceptos, y vivrás. Y ya no tendrás muertos, no tendrás enfermos, no tendrás epidemia. Eso es, eso no se ve en el mundo. Hay muertos, hay enfermedades, hay delitos, hay guerras, claro. Hay cultivos que se derrotan con el hielo, hay muerte, hay fracasos. Sí, lo que decía el Señor, Adán y Eva, después que habían pecado. Todo se va pata arriba. Todo se hace innatural, porque todo lo que es afuera del paraíso, afuera de la obediencia, afuera de la intimidad con Dios, todo es muerte. Muerte. Por lo que yo puedo hacer maravillosamente, por los descubrimientos científicos más maravillosos, muerte. Sin Dios es muerte. Donde no está Dios, somos muertos. Donde está el orgullo, donde está la desobediencia, donde está la autodeterminación. Esta es la injusticia. Por eso todas las injusticias nacen, derivan de la injusticia primordial, que es cortar con Dios. No vivir la justicia de la ley. Y eso es todo lo que vivimos nosotros, todo lo que estamos experimentando en nuestra vida. Lo que está pasando hoy en el mundo es la palabra de Dios para decir, mira, mira, mira que es tu vida. Sin mí, un follón, una precaución total, sin posibilidad de encontrar una solución a nada, para nada. Así con tu familia, así con el trabajo, así con esto que está ocurriendo hoy en el mundo, con la economía, con la enfermedad, con el virus, etc. Pero hoy viene una palabra maravillosa, porque dice, esto, este es el momento, el Kairos, para que todo esto sea ganado. Tú quieres esto. Tú quieres que yo pueda ganar en ti el pecado. Es decir, pueda ganar yo en ti la desobediencia, la injusticia que te ha precipitado en el infierno, en la muerte, en la infelicidad, en la incapacidad de amar. Es decir, la frustración total del plan de Dios. ¿Quieres que yo tome otra vez el comando de este avión, que es tu vida, que es tu familia, y que lo pueda resucitar desde donde ha precipitado y ha fracasado y se ha afrontumado? ¿Puedo yo hacer nuevo este avión? Completamente, una maravilla. Mucho mejor que el Air Force One del presidente americano. Mucho mejor. Una cosa fantástica, maravillosa, que la puedes leer en la Escritura. Todas las promisas cumplidas. ¿Quién es esto? Porque yo he venido para que tú puedas resucitar conmigo. Tú quieres, como estos griegos, ver a Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres ver la obra de Cristo en ti? ¿O quieres simplemente quedarte afuera? Todavía afuera. Porque Jesús contesta. Quien quiere ver a mí, y luego a Tomás, quien ve a mí, ve al Padre, mismo amor, misma naturaleza. Quien quiere ver a Cristo, solo una cosa puede hacer. Ver a Cristo crucificado. Contemplar a quien hemos crucificado. Hemos traspasado con nuestras lanzas, con nuestros delitos. Y ser atraído por Él, arriba, a la misma cruz. Porque Cristo es el nuevo Adán, la semilla, sembrada en la tierra, que no se resiste a morir en la tierra, yendo en contra de su naturaleza de semilla. Porque la naturaleza de la semilla es caer y deshacerse dentro de la tierra. Desaparecer completamente. Es decir, entregarse hasta el fin. Amar, que es obedecer a la palabra de Dios, a los mandamientos, a los mandos de Dios, que conduce la vida de esta meravillosa semilla, pequeñísima, donde hay toda la vida que luego se verá. Que dentro de esta semilla, cuando entro un embrión, está todo, todo. Están los frutos, está la dulzura, la belleza, está todo. Dentro de ahí no se ve nada. No se ve nada. Pero si tú frustras esto y te resiste a morir, todo lo que está escrito dentro de ti se frustra. Todos los frutos de amor que Dios ha pensado que tú puedas dar a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tu hermano, a tu parroquia, a tu diócesis, a donde sea, en cualquier momento. Frutos, frutos, frutos. Tú eres injusto y te cierras por frustrar a todo esto. Cristo es nuevo Adán, que viene a cumplir esto. La naturaleza. Cristo ha venido y viene hoy para devolver a la naturaleza, es decir, a la imagen y semejanza de Dios, a la obediencia a Dios, al Creador. Volver a entregarte lo que has perdido. Estás en la tierra, todavía hay el combate que estamos diciendo, pero hoy, en esta cuaresma, en ese tiempo, hasta la fin del mundo, hasta la fin de tu mundo, hasta tu fin, tú puedes recuperar, adquirir otra vez el orden, el orden de la naturaleza, el orden pensado en Dios para ti, para que tú puedas amar. Entonces, deja que Cristo muera dentro de ti, porque Cristo es el único que obedece. En el que semanía ha dicho, mira, como carne, yo estoy como los demás, tengo miedo, no quiero, estoy angustiado, no quiero, como tú y como yo. Pero Él da el paso que nosotros no podemos dar, pero se cumpla tu voluntad, obedeciendo, como dice la segunda lectura. Él, aunque era hijo, ha aprendido la obediencia de lo que padeció, en toda su vida, en el que semanía, y luego en la cruz. Él es la semilla que actúa como semilla, y no como otra cosa, no como un monstruo, un ojeme, que nosotros somos un ojeme genéticamente modificado por el demonio. Y así no podemos dar los frutos, no podemos morir, somos otra cosa. No, Cristo entra, entra en la muerte, entra en la tierra, se deshace, y luego resucita, y da los frutos, y tú eres los frutos. Yo puedo ser dentro de los frutos de Dios, de Cristo, que Dios ha pensado de dar a través de Cristo. Frutos de obediencia, y quien es fruto de Cristo, tiene la misma fragancia, el mismo sabor, la misma imagen, actúa como Cristo. Si tú eres fruto de Cristo, eres fruto de su obediencia, entonces puedes obedecer, entonces vuelves a la justicia. Por eso se dice la justicia de la cruz, que ha destruido la injusticia de quien no podía obedecer. Quien está esclavo del demonio no puede obedecer, no puede humillarse, no puede humillarse frente a su madre, a su padre, a su mujer, a nadie. No puede humillarse delante de la historia, no puede ver en la historia una posibilidad para convertirse, no puede ver en la enfermedad una palabra de Dios para convertirse, para que se vea otra vez la justicia que es la justicia de la cruz. No puede convertir la enfermedad en un altar para entregarse, para amar, para ofrecerse a Dios para la salvación de muchas personas. No puede, mas Cristo sí, y quien es fruto de Cristo, porque Cristo ya muerto y resucitado no está solo. No está solo como estás tú, que no quieres morir, como no estoy yo. Cristo, que es una multitud infinita de personas que ha salvado, entre ellas, ¿quieres estar? Sí, entonces tú también, a través de las cosas que estás padeciendo, puedes aprender la obediencia, puedes dar los mismos frutos maravillosos de Cristo en cualquier estación, en cualquier situación. Frutos de misericordia, frutos de amor, los frutos de la justicia. Allí donde había la injusticia, ahora hay la justicia. Como yo he dado mi vida, mis fuerzas para la injusticia, siervo del demonio, ahora puedo entregar todo mi mismo a la justicia de Cristo. Esta es la maravilla que va a cumplir en este tiempo, porque este ahora en que el demonio está derrotado, es el momento en que tú puedes ver a Cristo actuar en tu vida, en este momento, en lo que tú estás viviendo. Acoge a Cristo, Señor, ten piedad. Quiero verte actuar en mi vida. Quiero verte, quiero creer, quiero abrazarte, quiero morir y resucitar contigo.